Música Me siento orgulloso de ser San Pedrano Llena de cultura y tradiciones Música Nuestra Pachamanca nos acompaña en nuestros momentos felices Música Música Pachamanca es símbolo de unión Y alegría Música Mi Pachamanca desde mi Telarmachey Música Y mi agua del centro Desde mi Parpacocha Música Música Que rica agua Todos de mi San Pedro de Cajas Música Agua del centro Orgulloso de lo nuestro Hasta los huesos Música 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 Música